La UID acaba de cumplir 32 años de existencia y en esos años ha desarrollado muchas carreras nuevas, muchos temas novedosos. Tenemos tres campus en el Ecuador, Quito, Guayaquil, Loja. Tenemos un campus online también, tenemos carreras en un amplio abenico tanto en pregrado como en posgrado y nos preciamos de ser una universidad innovadora que está siempre buscando novedades, las formas de cómo llevar a nuevas generaciones de estudiantes y a nuevas tendencias mundiales. Así es, con el Rating Internacional Two Stars hemos sacado cuatro estrellas a nivel institucional y tenemos cinco estrellas en varios de los componentes, como por ejemplo docencia o online. Nos preciamos de tener, de formar estudiantes que luego hayan logrado brillar, aplicar sus conocimientos, aportar a la sociedad en ámbitos distintos y en países y lugares distintos. Tenemos muchos graduados que aquí en el Ecuador y de carreras que están en Guayaquil, como Business, como Psicología, como Automotriz, por ejemplo, que han desarrollado muchos de los temas. En Business tenemos varios gerentes de empresas relevantes tanto en el país como en el exterior, en el sector bancario, en sectores de logística, en sectores de transporte, en sectores diversos a nivel latinoamericano, norteamericano. Tenemos estudiantes que trabajan en logística en Corea del Sur, en diseño automotriz avanzado en Reino Unido, en temas de psicología avanzada también en el Reino Unido, en Gales y tenemos también intercambios de estudiantiles, de intercambios de docentes e investigadores con otras universidades, tanto de Arizona State University como de toda una red de universidades. Sí, las asignaturas Power Skills buscan desarrollar las competencias blandas de los estudiantes a lo largo de su vida. Incluye, por ejemplo, temas de Effective Communication, habilidades de comunicación escrita y oral moderna, temas de Digital Literacy, capacidad de adaptarse a las tendencias mundiales en temas digitales y inteligencia artificial, temas de Personal and Professional Development, cómo ayudar al estudiante a desarrollar su branding personal y el desarrollo de su carrera profesional a lo largo de su vida, temas de Critical Thinking, todas las habilidades esenciales de pensamiento crítico y complejo y finalmente Entrepreneurship que lo hacemos de conjunto con Arizona State University para desarrollar las capacidades de emprendimiento que son esenciales a todas las carreras y a todas las áreas de conocimiento. Por eso queremos a los estudiantes de la UID formarles desde el comienzo para que desarrollen esas destrezas con estándares internacionales y para que puedan realmente ser buenos profesionales y buenos ciudadanos.